Se fue la duda, ¿no? Y entonces capaz, el señor juez dice, bueno, yo considero en este momento que ya no es abortiva, ¿no? Y por tanto, tomo, tomo esta decisión, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, como jueces, ya seamos civiles, penales o constitucionales, tomamos una decisión. Si esa decisión no tiene influencias internas, ni influencias externas, mucho menos subalternas, como siempre he dicho yo, esa decisión tiene que acatarse. Muy bien, le agradecemos entonces al doctor Manuel Miranda por el tiempo. La decisión se acata y dependiendo si es que hay otras instancias que no le dan la razón a esta decisión por parte del juzgado constitucional, llegaría recién al tribunal constitucional para que ellos puedan pronunciarse. O sea, adelante, compañeros. Perfecto, muchísimas gracias, Adriana Pozo. La figura, entonces, jurídicamente hablando, ha quedado bastante clara. Nosotros tenemos que cambiar. Ahora, en torno de la noticia, vamos a pasar a otros temas. Resulta que en la puerta del Ministerio del Interior, en San Isidro, ahora mismo se está llevando a cabo una protesta. ¿Quiénes la protagonizan? ¿Qué es lo que está pasando? Nos informa Silvia González. ¡Justicia! ¡Justicia! Gracias, Estudios, nos encontramos al frente del Ministerio del Interior, donde han llegado familiares de la Policía Nacional de la Unidad del SUA, quienes están pidiendo justicia a raíz de estas denuncias sobre un supuesto escuadrón de la muerte. Conversamos justamente con estos familiares. Señora, buenos días. ¿Usted acá presente para poder pedir justicia por los familiares, señora? Acá, acá. A ver, por acá nos vamos este. Todos los familiares de los policías SUA, queremos justicia, queremos que el Ministro nos escuche, que el Ministro sea imparcial, que el Ministro escuche las dos partes, que el Ministro los escuche a los SUA e investigue. Señor Ministro, por favor, escúchalo a los SUA. Ellos quieren presentarle todas las pruebas que tienen a su favor.